El serbio Novak Djokovic aseguró que el ranking ya no es una prioridad para él y que la decisión de la ATP, de no entregar puntos ante la prohibición de Wimbledon para dejar competir a rusos y bielorrusos, va a perjudicar a otros tenistas más que a él, pese a que perderá 2.000. Va a afectar más a otros tenistas que a mí, afirmó Noull en rueda de prensa. No quiero decir que no son importantes, pero para mí no lo son tanto como antes. Ahora no persigo el ranking como antes, cuando quería romper el récord de Federer. No es tan importante en términos de prioridad. No he podido defender 4.000 puntos entre Australia y aquí, eso me afecta, pero mis prioridades son otras. El actual número 3 del mundo, por debajo de Daniel Medvedev y Alexander Svárez, tampoco cosechó puntos en el abierto de Australia después de ser deportado del país por no cumplir con las normas sanitarias y preventivas relacionadas con el COVID-19. No estoy del todo de acuerdo en prohibir a rusos y bielorrusos jugar. No veo cómo pueden haber ayudado a todo lo que ha pasado. No lo veo justo, consideró sobre la medida que tomó la organización del tercer gran slam del año. Si a mí me pasara, sin haber contribuido al conflicto, no lo vería justo. Me gustaría recordar que, entre el 92 y el 96, los serbios no pudieron competir a nivel internacional. Sé cómo se pueden sentir, añadió. Sobre su preparación para Wimbledon, donde puede ganar su cuarto título seguido, Djokovic apuntó que no ha jugado ningún torneo de preparación, pero que no es nuevo para él ganar aquí el título sin torneos de calentamiento. No hay razones para pensar que no puedo hacerlo de nuevo, agregó. El serbio, ganador de 6 Wimbledon, podría hacer su última presentación en un gran slam este año si finalmente el gobierno estadounidense mantiene la prohibición de que entren al país personas sin vacunar contra el COVID. No puedo jugar el US Open ahora mismo. Estoy al tanto, claro, por eso es una motivación extra para hacerlo bien aquí. Tendré que esperar y ver cómo está la cosa. No puedo hacer mucho más, es el gobierno es el que tiene que decidir, explicó. Por último, el de Belgrado también habló de Rafael Nadal, al que alabó por su vuelta a las pistas este año tras estar prácticamente 6 meses sin competir, lo operaron, se perdió medio año y después de eso, volver y ganar un gran slam. Es impresionante. Me quito el sombrero por lo que ha hecho. Es un campeón increíble, con un espíritu de lucha espectacular. Es para admirarlo. Es uno de mis mayores rivales, pero solo puedo tenerle respeto.